Vamos a ver, esta función, ¿qué tiene esta función? 4x cuadrado menos 3x partido x menos 1, contiene una asíntota anícua, ¿por qué? Porque de arriba de la 2, tiene una oricontal, tiene una vertical, primero hemos estudiado la vertical El dominio es todo R menos el 1, donde tiene una asíntota vertical, menos 1, digo 1 por la izquierda y 1 por la derecha Como os digo, no os podéis poner 0,99, los colaboradores que lo han dejado por ahí, demostrar que tenéis una inteligencia sobrehumana y por ahí resultáis. ¿Cómo es la inteligencia sobrehumana? Pues esto es 0,99, 0,99 menos 1 esto me da negativo Y para 1, esto me da positivo, así que positivo entre negativo, este es menos infinito Si no por la derecha, esto es positivo, esto es positivo también, más infinito Ahora, el asunto tablico, saca dividiendo 4x cuadrado menos 3x partido x menos 1 Esto entre esto da 4, 4x Perdón, 4x 4x, 4x cuadrado menos 4x cuadrado menos 4x La x entre x da 4x menos 1 Y ahora hago mi super tabla Mi super tabla es la x La derivada Va menos 10 y 10 La acíntota, la acíntota y la función y la operación. Esto lo hizo el nebillo también. Pues la verdad es que fue peor. Estaba haciendo la tabla y lo bajaba la tabla y dice que es rinazo. Cuatro por menos esto da menos veintinueve y esto da cuarentinueve. Y ahora sustituyos en la función y me da... Cuatrocientos treinta partido menos veintinueve. Esto da menos treinta y nueve coma cero nueve. Esto es un poquito más pequeño. ¿Vale? Y ahora por debajo. Y ahora para diez da... Trecientos setenta partido nueve que es... Cuarentinueve coma once que está un poquito menos. Con esto yo lo puedo dibujar pero me piden que haga el crecimiento real. ¿Pero eso para qué? Es que... Una putada. Es que... Crecimiento. Yo con esto, pero es que te lo piden. Claro. Y la función es para hacer con lo mismo. Con esto es lo que es dibujar pero te lo piden. Para tocar lo bueno. Derivada de lo de arriba. Por lo de abajo sin derivar. Por lo de abajo sin derivar. Por lo de abajo sin derivar. Por lo de arriba sin derivar. Por lo de abajo. Por lo de arriba de abajo. Ah, ahí está. Cuánto es un cuadrado. Lo de abajo. O su equis cuadrado. Lostje... 3, 2, vale ya. Lo de abajo va a dar positivo siempre, no te voy a tener que ir a. Miquel, 4x cuadrado, ponen 8x más 3. ¿Qué es lo que he hecho? El B. Y tengo que hacer, con esto que tengo que hacer? Con esto, los puntos singulares igual a 0. Pues igual al numerador. El numerador no es. Y el denominador no vale nunca. Y da 1,5 y 0,5. O sea, con mi radita. ¿Cuánto haces? 1,5 y 10,5. Me cojo números de aquí. El 1, el 2 y el 6. Yo ya en la derivada. F' de 0. El 1 no lo puedes sustituir, ¿vale? Tengo que coger por ejemplo el 1,2. F' de 0, ¿cuánto haces? Porque el 1,2. Ah, ostia, porque el 1. Tengo que dar una positiva. Para 2 dar. Disculpa. Positiva. No lo voy a hacer. Y yo. No lo voy a hacer, pero aquí va la negativa. Entonces aquí es creciente, decreciente, decreciente. Aquí tiene un máximo. Y de 1. Y ahora para dibujarla medianamente bien. Para empezar tienes que dibujar los límites. Y luego hasta el punto que no entra. No, puesto 1,1. Tienes que hacer una pequeña tabla. ¿Cuánto ha estado aquí? Con por lo menos el máximo y el mínimo. 0,5 y 1,5. Sustituirlo en la función, en la derivada. Vamos a ver. 0,5 aquí. 4. 4 por 0,5. El cuadrado. Menos 3 por 0,5. Divididos. 0,5. Nego 1. 1 da 1. A 1,5. 5 al cuadrado. Nos 3 por 1,1,5. El dividido. 0,5. Claro que este es el máximo. Empecemos así con este. ¿Por qué? Pues la función es algo así. ¿Por qué? Pues la función es algo así. ¿Por qué? Pues la función es algo así. Porque tienen asíntota. Vamos. Asíntota vertical en 1. Asíntota vertical en 4 y más. Para 0 vale 1. Para 1 vale 5. Y ahora. 0,5. 1. Es el máximo. ¿Por qué? Pues la función es algo así. ¿Vale? Ya no, 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 no. Y ahora. Y ahora. 1,9. Y ahora. Y ahora. Mapa. 1,5. 1,5. 1,5. 1,5. 9. Vamos a ver aquí. Que es el mínimo. Porque la función es asíntota. Claro que por aquí. La función está por debajo de la asíntota. Para un poquito menos. Por aquí para un poquito menos. Gracias.